Los guardianes del Bosque de los Susurros En lo más profundo del Bosque de los Susurros, un lugar misterioso y encantado, vivían los guardianes. Estos seres ancestrales eran los protectores de la naturaleza y velaban por el equilibrio del bosque. El Bosque era un lugar especial, donde los árboles susurraban secretos antiguos y las criaturas de la noche compartían historias con la luna. Pero también era un lugar vulnerable, amenazado por la codicia de algunos seres humanos que buscaban explotar sus recursos. Los guardianes, seres mágicos con formas etéreas y brillantes ojos verdes, tenían el poder de comunicarse con todas las criaturas del bosque. Podían escuchar los susurros de los árboles y comprender los murmullos del viento. Una noche, cuando la luna llena brillaba en lo alto, los guardianes sintieron una perturbación en el bosque. Un grupo de leñadores había llegado con la intención de talar los árboles centenarios. Los guardianes se apresuraron a detenerlos. Se materializaron ante los leñadores como figuras luminosas y hablaron con voz suave pero firme. Les explicaron que el Bosque de los Susurros era un lugar sagrado, vital para el equilibrio de la naturaleza. Les pidieron que se marcharan y dejaran en paz a los árboles. Los leñadores, asombrados por la aparición de los guardianes y la belleza del bosque, aceptaron y se retiraron. Prometieron no volver a poner en peligro el bosque. Agradecidos, los guardianes susurraron palabras de gratitud a los árboles y a las criaturas del bosque. El bosque respondió con un coro de susurros armoniosos, llenando el aire de magia y gratitud. Desde ese día, los guardianes continuaron vigilando el Bosque de los Susurros, asegurándose de que siempre estuviera protegido y en equilibrio. Cada noche, cuando la luna llena iluminaba el bosque, se reunían en un claro para celebrar la armonía de la naturaleza. Y así, sus susurros perduran en el viento, recordándonos que somos parte de un mundo lleno de maravillas y que debemos cuidarlo como un tesoro invaluable. La leyenda de la luna plateada Hace muchos siglos, en un reino lejano rodeado de montañas y bosques, existía una leyenda que hablaba de la luna plateada. La luna plateada era un fenómeno único que ocurría una vez cada 100 años, cuando la luna llena brillaba con un resplandor plateado en lugar de su habitual tono blanco. Se decía que aquellos que presenciaban la luna plateada serían bendecidos con un deseo concedido. Pero el deseo solo se cumpliría si la persona lo pedía con el corazón puro y noble, sin deseos egoístas o maliciosos. En ese reino vivía una joven llamada Elena. Era conocida por su bondad y generosidad, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Elena soñaba con ver la luna plateada desde que era una niña, pero durante toda su vida no había tenido la oportunidad de presenciar este fenómeno celestial. Un día, cuando Elena tenía 18 años, se enteró de que se acercaba el momento de la próxima luna plateada. Estaba emocionada y decidida a pedir un deseo que pudiera beneficiar a todo su reino. La noche de la luna plateada finalmente llegó, y Elena se dirigió a la colina más alta del reino, donde tenía una vista despejada del cielo. La luna llena emergió lentamente en el horizonte, y, para asombro de todos los presentes, brillaba con un resplandor plateado deslumbrante. Elena cerró los ojos y formuló su deseo con el corazón lleno de amor y preocupación por su reino. Pidió que la paz y la prosperidad reinara en su tierra, que nunca hubiera hambre ni sufrimiento, y que todos los habitantes del reino vivieran felices y en armonía. Cuando Elena abrió los ojos, la luna plateada comenzó a destellar y a emitir un resplandor aún más brillante. Todos los presentes quedaron maravillados por el espectáculo en el cielo. Pasaron los días y las semanas, y el reino de Elena comenzó a cambiar. La paz y la prosperidad florecieron, y la gente vivía en armonía. Los cultivos eran abundantes, y no la felicidad y la gratitud llenaron el corazón de todos. Elena se dio cuenta de que su deseo se había cumplido gracias a la luna plateada y a su corazón puro. A lo largo de su vida, siguió siendo una líder amable y sabia que velaba por el bienestar de su reino. La leyenda de la luna plateada se transmitió de generación en generación, recordando a todos la importancia de la bondad, la generosidad y el deseo sincero de hacer el bien. Y cada cien años, cuando la luna plateada volvía a aparecer en el cielo, la gente se reunía para hacer deseos que fortalecieran los lazos de amor y prosperidad en su reino.